Oye, ¿cómo es la vaina? Es una opinión ya muy personal, ¿no? Tú has invertido 7, 8 mil millones de dólares, están ahí. Tú has descubierto, en este caso no fue petróleo, tienes una mina de... Dicho se pasa, vale la pena decirle, una mina de cobre, donde el cobre está siendo un mineral muy, pero muy deseado en todo el mundo. El crecimiento va hacia allá. O sea, usted puede estar generando centenas de millones de dólares al fisco, pero eso no es lo importante, sino mil o miles de millones posterior a la economía en el derrame, que eso es lo importante al final del día. Que puedas negociar algo, mucho mejor que lo que se negoció, que esté metido el Estado o no esté metido, no sé, eso habría que verlo. En donde se vayan cerrando todos los huecos de posibles problemas ambientales, en donde tengamos un mayor beneficio de valores agregados, yo creo que la población misma va a decir, hey, ahora sí me parece que está bien. Ahora sí me parece que está bien. Si no lo hacemos, tenemos pasivos contingentes, que son las posibles demandas que... Ah, no, yo creo que lo vamos a ganar. Otros dicen, yo creo que lo vamos a perder. Está 50-50, tú sabes que nadie quiere tener la guillotina encima, ¿no? Del cuello. Entonces, yo sí creo que podemos, como panameños, tener una discusión seria y sana, en donde decidamos queremos o no queremos mina. Yo no he dicho que quiero mina. Yo lo que he dicho es, convénceme que no haya mina o convénceme que haya minas. Y una vez estemos convencidos que haya minas, si es que quieren que haya mina, negociar algo muy bueno y que sea más transparente, que sea mucho más transparente. Yo creo que la gran equivocación aquí le ocurrió a este gobierno, lo mismo que el gobierno de Martinelli, cuando en su momento trató de pasar el tema en la mina, hubo una explosión social y se quedó paralizada por 10 años, ¿no? Ahora, pero el fondo del problema, ¿es la minería o hay un fondo político también? Yo soy creyente, en mi opinión, que la minería, sí, la gente estaba preocupada y creo que fue muy mal vendida. Pero la gota que rebasó la copa, de todo el poco de abuso que tenían 10, 12, 15 años, de la política, de los gobiernos pasando de todas formas las leyes y qué sé yo, abusos tal vez con las cosas públicas, todos los problemas se van acumulando. Y llegó esto en la forma en que pasaron la ley de la mina, estalló y la gente salió, fue cansada de eso. Ahora, si tú hablas con mucha de la gente que está en contra, le dicen, aguanta, aguanta. Estuve en contra, pero si se negocia algo mejor, podría estar de acuerdo. Por eso digo que lo veamos, lo discutamos, pero antes de discutirlo, primero digamos si Panamá quiere o no quiere mina. Yo creo, yo soy un creyente, según lo que hablo con la gente, la mayoría quiere un desarrollo minero, pero con sostenibilidad del ambiente. Y eso es algo que nos toca a nosotros discutirlo a profundidad y no con el juegabivo, no con una segunda agenda que de todas formas lo va a pasar. No, discutámoslos, discutámoslo con los abogados, con los ambientalistas, con los empresarios, con los miembros de las comunidades, los que viven allá, que yo quiero ver cuál va a ser la posible afectación que pueden tener. Yo creo que todo eso es importante.